A partir de ahora, por esta emisora, un momento de fe y esperanza. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes grandiosamente en el nombre del Señor Jesús. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana allí en el pozo, que ella fue a buscar el agua, y ella negó al Señor Jesús cuando Jesús pedió para ella, dame de beber, y ella le negó agua. La verdad, Jesús estaba pidiendo la vida de ella. Jesús dijo para ella, mujer, si conocieras el don de Dios, y quien es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Y la mujer le respondió, Señor, no tienes con que sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tiene el agua viva? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebere del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beberé del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, una fuente de agua que salte para la vida eterna. Mi amiga y mi amigo, el agua de este pozo, el agua de este mundo, el agua común, natural, que nosotros todos los días bebemos, ella no puede saciar la sed de una nueva vida que tenemos. Apenas saciar la sed física del cuerpo por algunos minutos, horas, pero el agua viva acaba con la sed de vida. Y cuál es la sed de vida que usted tiene, de tener un matrimonio feliz, una vida económica exitosa, de tener paz, amor, alegría, de ser feliz con su familia y, sobre todo, la alegría de la salvación. El agua viva puede saciar usted, pero el pozo es hondo. Para encontrar el agua viva, requiere de uno sacrificio, requiere, exige sacrificio total, que uno ponga toda la fuerza, que uno sacrifique su propio yo, que uno sacrifique desde las mentiras, la prostitución, el adulterio, el mal caráter. O sea, que usted renuncie las cosas de este mundo que, de pronto, son las cosas que más le gustan. Usted abandonar la vida incorrecta, o sea, la vida que no agrada a Dios, enfim. Es usted renunciar todo, es usted sacrificar todo, es usted entregar su vida 100% en el altar, entregarse de cuerpo, alma y espíritu, para así usted tornarse, ser la propia fuente. Nadie, absolutamente nadie, recibe el Espíritu Santo sin sacrificio. Es una entrega total de 100% en el altar, es todo o nada. O usted se entrega para ser esta fuente, o usted no se entrega. Y continuará viviendo como vivía esta mujer. Todos los días, luchaba, iba al pozo, sacar agua, para atender una necesidad física. Y continuaba siendo una mujer necesitada. Ahora, si usted quiere ser saciado por el Espíritu Santo, recibir el agua viva que es el Espíritu Santo, entonces requiere de nosotros, de cada uno de nosotros, sacrificio, entrega total y completa. Usted tendrá el Espíritu Santo adentro suyo. Y con el Espíritu Santo adentro suyo, todo será diferente. Dios ha hecho cosas muy grandes. Primeramente, cuando llegué aquí, al templo de la iglesia, yo llegué totalmente desahuciada, tres meses de vida, estaba embarazada, tenía sida, tenía cáncer. Me dieron 18 quimioterapias y 24 transfusiones de sangre. ¿Cómo fue que vio el cambio, esa obra que Dios hizo? Yo, precisamente, una madrugada, dentro de toda mi depresión que tenía, mi angustia, y en un tiempo, mi soledad, prendí la televisión y miré el programa de televisión. Ahí yo acudí, luego empecé a participar de todas las cadenas que estaban haciendo en el templo. Y, frecuentemente, todos los días yo asistía, fue mi recuperación, no fue de un día para otro, sino fue un poco de paciencia, perseverancia, pero gracias a Dios logré ser sanada completamente. ¿Podría dar ese testimonio, una invitación, para que muchos que están pasando por esta o por otros problemas puedan venir a sanarse acá? Sí, yo le hago la invitación, cordialmente invitados, de que deseen la última oportunidad. Yo, solamente, como lo vuelvo a repetir, tenía tres meses de vida, estaba embarazada y tenía una hija pequeña. Entonces, esto es la última puerta que quizás tengan para tocar y que Dios va a contestar. Perfecto, muchísimas gracias. Así que, como ella, usted también puede venir y contar luego su testimonio de todo lo que Dios ha hecho con usted. Yo tenía mucho dolor en el estómago, me sentí inflamado y ya cuando tomé el agua, se me quitó, se me calmó, se me bajó la inflama. Aquí encontré la felicidad y paz con mi familia. Yo, cuando llegué a la iglesia, llegué enferma, me diagnosticaron cáncer. Llegué, pues, muy mal, deprimida, con mucha depresión. Yo llegué sin pelo. Para mí era muy fuerte estar yo así. Yo me sentía muy mal porque yo tenía dos hijos chiquitos. Para mí era devastador. Yo sufría demasiado. Yo no quería salir a la calle porque, pues, no quería que la gente me viera así como yo estaba. Yo era una persona que, ay, yo me escondía de todo, solo lo que me llevaban a la iglesia. Yo siempre iba con mi peluca por la vergüenza que me daba. Y, ay, no, para mí era muy fuerte, muy eso. Pero yo ahí en la iglesia yo aprendí muchas cosas. Me enseñaron a usar la fe. Me ayudaron mucho. Lloraban mucho por mí. Yo participaba mucho de votos, de campañas, de todo lo que ellos pronunciaban ahí. Yo siempre, siempre, siempre era la primera que me levantaba. Yo agarraba. Para mí era una bendición. Yo llegaba a la casa y yo me sentía relajada y eso. Pero lo que no me gustaba era que me iban a visitar gente así. Ay, eso sí. No, porque me sentía muy mal. Yo decía, ay, no, no me gusta que me miren así. Sí, pero gracias a Dios y a las personas que me han ayudado. Y aquí estoy, estoy viva. Y cada día le agradezco mucho a Dios. ¿Cómo fue este proceso después de dejarlo en las manos de Dios? ¿Cómo fue viendo la transformación en su vida? No, pues para mí fue una maravilla. Porque, pues, o sea, yo fui poco a poco levantándome. Porque, pues, cuando me dieron unas quimioterapias, yo me sentía de a tiro de caída. Yo allí me fui levantando. Ahora estoy restaurada. Ahora soy diferente. Soy una persona muy diferente a como era yo antes. Y ahora yo me siento bien, bien. Y ahora soy muy feliz, feliz con mis hijos, con mi esposo. Ahora no me da vergüenza con nadie. Ahora yo soy la persona que soy, la que quería ser en realidad. Mi amiga y mi amigo, como Dios se manifestó en la vida de estas personas y el agua sirvió como un punto de contacto para que este poder operara un milagro, es lo que va a acontecer por la fe este domingo. Y esta agua, usted la beberá con toda su fe, dará de esta agua para un familiar que está enfermo, perdido en los vícios y por la fe. El poder de Dios se manifestará este domingo en la iglesia universal más cercana a su hogar, en el Templo de la Fe, Avenida San Martín, número 40, entre Bloque de Armas y la Estación del Metro Artigas. Participe con toda su fe. Yo espero por todos ustedes. El poder de tu empleo. Las deudas aumentan cada día. Usted, que en su hogar solo ha visto desunión, sus hijos en los vicios, destrucción familiar. Existe una solución Participe del tratamiento con el agua bendita Y a través de su fe, Dios hará el milagro que usted tanto ha buscado Está escrito que su espíritu se movía sobre la faz de las aguas Entonces que su espíritu se mueva ahora sobre estas aguas Curando, sanando, liberando, transformando Traiga una botella con agua para ser bendecida por medio de la oración de fe Este domingo en la iglesia universal más cercana a su casa